En Veracruz, el gobierno federal emprende una intensa modernización y construcción de infraestructura carretera para dotar al Estado de vías de comunicación seguras y eficientes en beneficio de sus habitantes. Ejemplo claro de ello son los 553 kilómetros de carreteras y caminos rurales, construidos o modernizados entre el 2007 y 2011 y los más de 150 kilómetros que se planean para este 2012, lo que dará un total de más de 700 kilómetros en el Estado. Los proyectos México-Tuxpan, Ciudad Valles-Tampico, Amozoc-Perote, Libramiento de Coatepec y Tuxpan-Tampico, entre muchos otros, representan el esfuerzo del gobierno federal que trabaja en beneficio de los veracruzanos. Otra gran obra es sin duda la autopista Perote-Banderilla y Libramiento-Jalapa, ubicada en la zona montañosa del centro del Estado. Comienza en el entronque de Libramiento de Perote y termina al suroriente de Jalapa en el entronque de Corral Falso. Este proyecto tendrá 59.7 kilómetros de longitud, contará con cuatro carriles de circulación e incluye la construcción de nueve viaductos, un túnel y ocho puentes. Con la Perote-Banderilla y Libramiento-Jalapa, se pretende mejorar los tiempos de recorrido, los costos de operación al tránsito de largo itinerario, impulsando así el desarrollo económico de la región para beneficio de más de un millón de habitantes. Esta autopista representará la conclusión de un importante corredor entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz y será una de las obras más significativas del sexenio y de las primeras dentro del Estado. Es así como el gobierno federal demuestra el compromiso de dotar al país de más y mejores vías de comunicación. Abriendo caminos, sembramos la semilla de un México más próspero.